Lista la edición número 14 de la Copa Alemán que se realizará del 1 al 4 de noviembre con la participación de 27 instituciones que tendrán actividad en cuatro disciplinas deportivas básquetbol, fútbol, voleibol y natación. Sí, muy contentos de estar recibiendo a todos nuestros colegios hermanos de aquí de la región y de la parte norte del país. Estamos hablando de cerca de 27 instituciones que ya están confirmadas, que ya están listas para iniciar el jueves. Los electivos participantes pertenecen a instituciones de Torreón, Durango, Monterrey, Chihuahua, Mazatlán, Gómez Palacio y Ciudad Juárez, teniendo como escenario las instalaciones del Colegio Alemán. Cuatro disciplinas, lo que es básquetbol, voleibol, fútbol y natación. En las dos ramas, varonil y femenil. Todo lo vamos a tratar de manejar ahí en el Colegio Alemán, casi todo, la mayoría de los eventos van a ser ahí. La ceremonia de inauguración será este jueves primero de noviembre en el Rottweiler Field, donde se contará con el desfile de los equipos, la declaratoria inaugural y el lanzamiento de las primeras bolas de cada disciplina.